hola que todo el juego amigos hoy les voy a hablar acerca de unas sopas que existieron durante los años 80 que se llamaron instant ramen como bien su nombre lo indica es un ramen verdad que se preparaba de forma instantánea de forma rápida como bien lo indica aquí en tres minutos teníamos hecha una sopa verdad y las instrucciones pues eran realmente sencillas y teníamos que calentar agua vertir el este el producto que es el ramen y bueno obviamente este integral después del sazonador más estamos observando aquí están las características propias de la este donde se fabricaban son hechas en méxico eran hechas en méxico y como observamos pues también carecen del código de barras que es otra característica que ya hemos visto de los productos de los años 80 bien esta era sabor pollo sin embargo pues bueno había también de sabor res es decir era otra de las variedades que existían y que se utilizaban en este en esta comida instantánea que comenzó en los años 80 a existir en méxico estas sopas fueron muy innovadoras y fueron el antecedente de lo que hoy conocemos más o se consume más como las maruchan verdad que son más individuales vamos a decirlo de esas eran para toda la este la familia se podían preparar de diferentes formas y se podían además de sazonar porque traían un sobre con un sazonador que le daba justamente el sabor a pollo el sabor a res se les podían agregar verduras o alguna otra cosa que les quisiera poner como por ejemplo este carne aquí está el ejemplo del huevo cocido te vaya esta era como la característica y pues bueno desafortunadamente estas sopas verdad esta variedad de sopas pues dejó de existir en algún momento y pues bueno solamente se quedaron para la memoria bien juego amigos espero que les haya gustado nos veremos en la próxima sí 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 Gracias.